¡Pokémon! No tengo nadie que pueda aprender surf, ¿verdad? ¡Negativo! ¡Maldita sea! Tiene sentido de que salgan raticas, de hecho. Bueno. Ahora, ¿dónde hay un centro Pokémon? Por aquí, no lo sé. De hecho, ¿tengo el Pokémon con vuelo o no? ¡Tambadre! ¡Debe estar por aquí! No, esto es un gimnasio. ¡Hola! ¡Centro Pokémon! ¿Dónde estás? ¿Va a estar por aquí? ¡Me huele! ¡Me huele el centro Pokémon! ¡Huele cerca! No, espera, ese es el caño. No, ¿dónde estás? ¡Centro Pokémon! ¿Dónde estás? ¡Centro Pokémon! ¡Tambadre! ¡Guapo! No, pero si es por aquí, ¿no? A ver. No. A ver, por acá. Por aquí debe haber un centro Pokémon, estoy seguro. ¡No! ¿En serio por aquí no había un centro Pokémon? ¡Centro Pokémon! ¡Tambadre tendré que ir a ver! ¿Es por acá? Sí. Bien, bien. Bien. Ahora ocupamos alguien con surf. ¿Tengo alguien que pueda aprender surf? ¡Oh, Greninja! También Poliwrath. Bueno, vamos a agarrar Greninja. Está medio entrenado. Vamos a ver si de casualidad Poliwrath puede aprender surf. Digo, puede aprender a excavar. Ay, de pura casualidad puedes aprender a excavar. No. Chin, 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 chin. Uf, esto es malo, ¿eh? ¡Oh, espera! Suicun, ¿tú puedes aprender a excavar? No, no creo. Tendré que llevarme a dos. A ver. Greninja, no creo que te utilice más. Así que vamos a ver si de casualidad puedes aprender a excavar. Esperemos, ¿eh? Porque no quiero llevarme a dos Pokémon que no puedo utilizar. ¡Eso, Greninja! ¡Eso! Por antiaéreo. Y vamos a darte... Surf. Bien, Greninja. Bien. Eh, vamos a quitarte hidropulso. Shuriken de agua hace muy de ti. Bien, ya tenemos la prosti de Moose. Ahora, ¿por dónde era? Creo que era más bueno por aquí. No. Tenemos que irnos para arriba. Bien. Vamos para acá. Tenemos que irnos para arriba. Bien. Ahí está. ¿Cómo? Ahí está. Ya llegué por quien lloraba. Ahora sí, vamos a usar surf. Ay, qué asco huele a popis. Vale, ahí... Uh. ¡Hala, un Grimmer! Qué asco. ¡Hala, un Grimmer normal! Sigo diciendo qué asco. Uy. Este no quiso pelear contra mí, tú. No tengo por casualidad repelente. Repelente, 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 repelente. No, no, no tengo. En serio, no tengo. Esta es mi suerte. ¡Hasta la madre! No tengo repelente. Mira. ¿Por qué siento que este Grimmer... Uh. Mira una... ¿Qué va en tú? No puedo pasar por ahí. Ah, sí. Por acá. Debe ser algo muy importante si es la única cosa que hay por aquí. Oh, por favor, no, Master. Algo chido, algo chido. Eh... Hierba blanca. Hierba blanca. A ver. Uh. La M20... Uh, la MT06. ¿Cuál es ese? Tóxico. Tiene sentido. Yo tiene sentido que esté aquí el tóxico. Nuestras aventuras por la cañería. ¿Qué encontraremos? Espero que nos sea un regalo por aquí. ¿Dónde estoy? No lo sé. Pero vamos a explorar. Ok. Vamos a hacerle un sorpresa. Y una patada de ignia. Bien. Doble. Seguimos con patada de ignia. Toma, perro. Toma. ¿Se imaginan? Un Pokémon tipo lucha. Tipo Hitmoli. Con Doble. Ahí fusionados. Ahí con dos espadas. Oh, tipo Kirito. Oh, está bien chido, eh. O sea, muy chido, de hecho. A ver. Un demolición y muerto. Oh, no. También. Oh, no. Bien Hitmoli. Muy bien. Ok. No sé a dónde estamos yendo. Si soy sincero. Pero creo que vamos bien. Ok. Me encanta que salga Grimer de Alola, en serio. Vamos por acá. Ok. Oh, no me digas que vamos... Uy, mira, hay una Pokéball, tú. ¿Neta estamos yendo bien? Hierba menta. No creo que sea muy de menta estando por aquí. Vale. Hola, hola. ¿Dónde estoy? ¡Uy, un Gliscor, tú! ¿Sorpresa? Pata a salta alta. Bien. Demolición y muerto. Bien, bien. Uy, sí. Vamos a sacar a Pikachu. No tengo... Espera, ¿no tengo a Wigari? Sácate. No tengo a mi Wari. Ni siquiera tengo a Naughty. No. ¡Greninja! ¡Ja! ¡Greninja, tú! ¡Uy, qué bonito está mi Pikachu, ¿no? Está mi Moniz. Vale. Uy, a ver si puedo esquivarlo. No lo esquivé. Maldita, sí. Ok. Eh, patadiginja. Bien. Rotom. Rotomwash. Te odio a muerte. A ver, usa Pua Nociva. Pua Nociva. ¡No! Pua Nociva. Bien, bien, bien. Poli. Roseri. ¡Ja! Cagostes. Cagostes. Pobre del protagonista. Ha estado oliendo muy mal. Pero demasiado mal. Uy. No, no. Yo hubiera cancelado esta misión, la verdad. La mete 30. ¿Qué es la 30? La 30, 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 30. ¡Bola sombra, tú! ¿Quién puede aprender bola sombra? Solo Greninja, ¿en serio? Chale. Wibari creo que sí puede aprender bola sombra, ¿no? Tiene cara de Wibari. Digo. En el... Recuerdo que en una película, la... Creo que la de Zorwa. No. Eh... La de... La de Lucario esa que donde... Ash se vuelve como tipo... El entrenador de Lucario. Yo recuerdo que Wibari tenía bola sombra en esa película. Tentacool, pobrecito. ¿Qué haces aquí? Le... Le digo que sería bueno que estuviera un Pokémon aquí. El... Sunlight. Ya ven que muchos han dicho que tiran a los animales. Por retrete. Y hay una leyenda de que hay cocodrilos. En los alcantarillas. Estaría bueno, ¿eh? Que estuviera Sunlight. Solo por eso. Ah, mira. Sal. Ay, qué tonto. Demolición y muerto. Ah, no, no mueres tú. Bata de Ignis. Jejeje. Hundur. A ver, Greninja, salgo. Salgo, Greninja. Surf. Bueno, casi lo mata. Ataque rápido y muerto. Bien, Greninja, bien. Golur. Vamos a sacar al peor. Rodafuego. ¿En serio? Aprende algo más. Triturar. Ven, hasta triturar es más fuerte. Lanza llamas. Por favor, lanzo llamo. Yo quiero lanzo llamo contigo. Uy, uy, muchas pokeballs, ¿eh? Muchos objetos aquí tirados. Vuela humo, pero ya no me cabe nada. Neh, bola humo no es tan importante. Neh. Salimos. A ver, por aquí habíamos pokeballs. Un Tantacool. Aquí hay uno. Ay, no me deja agarrarlo. ¿En serio? A ver, Grimer. Grimer. No sé por qué me está gustando este Grimer de Alol, ¿eh? Que no hay nada. Un Eter. Eh, bueno, bueno, bueno. Algo ha de servir. Uy, 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 vi algo por aquí. Uy, 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 uy. No. No, no. Ay, 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 ay. Es curioso que Tropius esté aquí. ¿Hay mucha basura en las alcantarillas? No sé. Oh, de hecho, uno de los trabajos mejor pagados, más o menos mejor pagados, pero que es muy malo, es el limpiador de alcantarillas. Ok, estos objetos sí me gustan. Puede ser seguro. Ok. Vamos a utilizar algo por aquí. A ver, a ver, a ver. Mira, vamos a darle, vamos a darle esto a... No sé, a... Sí, a este. Vamos a tirar esto porque... Sí, no me gusta este. O sea. Y... Ta, 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 ta. Oh. Mira. Nada más porque estás aquí, Greninja, te vamos a dar esto. Vuela luminosa. No, no, espera, esto no es vuela luminosa. Cuchara torcida. No tengo ningún movimiento tipo así, como era de ninguno, no. Bien. ¿En qué está? Ah, sí. Uno de los empleos. Más feos que hay. Mira, intento creer. Sobre el limpiador de alcantarillas del... No, no. He visto videos sobre él. Y... Uh. Ah, mira, que no rejo. Espera, Anulfo. Sabía que vendrías. Eleva el poder de mis Pokémon. Ahora te derrotaré. Ah, les decía. Ellos literalmente se sumergen en la alcantarilla. Pero todo, todo. Oh, o sea, es horrible. Mira, güey, güey. No traje el mío. Chale. Sí, horrible. No, no, no. Es Will Loot. No sé quién es Es Will Loot. Vamos a grabar Poli. Ah, Deino. Malita sea. Bueno, si va. Bien. Umbreon. Eh, seguimos. Para que recuperes vida. Bien, bien. ¿Crees que puedes contra mí? En serio, ya, ¿no? La madre contigo. Hundur. Bueno, para que Himmoli también. Ah, tú ya no tienes eso. Sí es cierto. Y che, tú ya no tienes torterra. Vamos a grabar Poli. Eh. Bueno, sí. Qué tonto estoy. Qué tonto estoy. Me hace terremoto y muero. ¿Eh? Pinta, sí. Vale. Pinta aquí. Qué tonto. Ah, ¿por qué? ¿Qué hijo de su madre? ¿Por qué me utilizas eso? Ya. Bueno. Bien, bien, bien. Eh. Chimija. ¿Qué? ¿Tú de nuevo? Ahora será diferente. Exacto. Porque ahora estamos en la alcantarilla. Es muy diferente ahora. En serio. En serio, no podemos tener la batalla arriba. Es que huele muy feo. Demolición y muerto. Bien, 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 bien. Espíritu. Uy, tío. Espíritu. Tú. Vamos a sacar a Pikachu, que creo que es el más poderoso que tengo. ¿Carantoña? Oh. Papá. Hundur. Sí. Ah, no. Judo. Qué tonto. Le doy bien, Arnulfo. Pupitar. Vamos a sacar a Poli. Para que recupere un poco de vida. Pune de anaje. Y listo. Bien. Liepar. Vamos a sacar a Himoli. Demolición y muerto. Bien, bien, ¿eh? Con permiso, dijo Monchito. Ajá. Y cabra por aquí. Anda. ¿Y tú quién eres? Ah, Víctor. ¿Qué onda, Víctor? ¿Cómo andamos? Espera un minuto. ¿Qué es aquí? Pues no sé. Vine para poner fin a sus malvados planes. Sal de mi camino. No somos los villanos. Pero si me derrotas, cederé. No son los villanos. ¿Y quiénes son? Preguntas. Muy preguntosas. Bien. Absol. Seguimos. Es que tienen mucho siniestro. Yo tengo mucho lucha. ¿Qué esperaban? ¿Qué esperaban? Ok. Tanta cruel. Pues Pikachu. Sí. Un rayito y muerto, supongo. Sí. Toxicroak. Vamos a sacar a Hitmoli. Sorpresa. Ah, yo no tengo WP's. Bien, digo. Me envenenó. No, patada. Salta alta y muerto. Bien, 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 bien. Bien. Maldición. Pero esta derrota mía no significa nada. Adelante. Pues gracias. Qué amable. Vamos a guardar por si acaso. ¡Holi! Lo logramos. Tomamos otra parte de los planes. Felicitaciones, profesor. Astrolabio. Estamos cerca de nuestro objetivo. Y ya sabemos la ubicación final de la última parte de los planes. Está en... ¿En dónde? ¿En dónde? Morgana, eres una Illuminati. Sí. Soy más que eso. Soy la líder suprema de la organización. Hay que decir que soy una líder de gimnasio. Pero no. No eres mala. Nuestros objetivos finales es proteger al mundo. No queremos destruirlo. No hay más tiempo para explicaciones. Nuestra misión es más importante. Adiós. Adiós. Morgana es muy amable. Pero yo no soy tan malo. Como... Chuck Morris. Chuck Morris tú. Y sabes demasiado. Sobre los Illuminatis. Te callaré. Vale. No creo que me ganes. Pero vale. Ahorita me gano, ¿te imaginas? ¿Quién es ahí? Bueno. Patas altas. Resistió. Patademia. Quemado. Bien, bien. Vamos a sacar a Pikachu. ¿Cara Antonia? Soy tonto, soy tonto, soy tonto. Es tipo veneno. Lo sabía. Puño de drenaje. Ok, Greninja. Haz algo. Surf. Casi. Adivinaré. Adivinaré, en serio. Vas a usar... Revivir. Eh, eso. Oh, no. No utilizo nada. Para restaurar todito. ¿Eh? L. L. Anikilat. Anikilidat. No sé qué es eso, pero se ve muy potente. Por doble equipo. Bien, bien, bien. Gingar. Vamos a seguir. Tiene estructura. Uf, casi lo mato. Hypnosis. No. Tengo que restaurar todo o algo así. Eh, no. Tengo más poción. Estoy seguro que tenía un restaurar todito. Ah, sí, sí. Ahí está, ahí está. Restaurar todo. Espero que no sea malo, ¿eh? Triturar y muerto. Bien, 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 bien. Eso es Stryker. Vamos a sacar a Whiskord. Vamos a hacer un... Renadoras. Bien. Maquinación. Eso es malo. Vamos a hacer un Hey, Judy. Bien. Hey, Judy. Bien, bien. Hoy, 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 hoy. Whiskord hoy. Driflum. Seguimos. Hey, Judy. Uf. Hey, Judy. Bien, bien. Hundur. Seguimos, seguimos. Hasta que muera. Hey, Judy. Lo hiciste muy bien. Lo hiciste muy bien, de hecho. Rayu muerto. Bien, bien. Su último Pokémon. ¿Quién es? Alakazam. Triturar de Piroa. Puede que lo mate. Bien. Bien. Vamos de maravilla, chicos. Vamos de maravilla. Esta derrota hirió mi alma. Mi coeficiente intelectual es de 250. Y he cumplido con mi deber. Aquí saldré. De hecho, creo que es más alto que el de Zack Newton, ¿no? Creo que era de 210 el de... No. El de Albert Einstein, perdón. El de... Sí. Creo que es más de 200, pero menos de eso. Malición. Estábamos perdidos, Anulfo. Los Illuminati están cerca de obtener la ubicación de todos los Pokémon legendarios del mundo. Capitán. Tengo dudas sobre la integridad de los Illuminatis. No parecen querer conquistar el mundo. Tenemos que hacer nuestro trabajo. Reclutar. Sí, reclutar. Enfocarnos en la misión. Ahora ve a... Chernobyl. Por la ruta Maíz Verde. Los Illuminatis fueron para allá. Bien. Y de ahí mismo. Uy, se fue por acá. O sea, mira. Por aquí. Uy, Pokémon. Me va a revivir. Vamos a ver qué hay por aquí. No sé, tal vez algo interesante. A ver, a ver. Nada. Acá. Nada, en serio. ¿Y por aquí no hay nada? No. No, no hay nada. Chama. Esas escaleras, ¿dónde me llevan tú? Ay, no friegues. Podría... Qué hijos de su madre. Qué hijos de su madre. Podrían haberme puesto para acá. En vez de luchar contra tantos. Ok. Literalmente estamos a dos pasos de aquí. No, qué hijos de su madre. Qué hijos de su madre. Ok, tenemos que irnos. Ahora para acá. No, ahora para acá abajo. Sí, aquí está el centro Pokémon. Bien, bien. Ay, ya me aprendí en la ciudad. Está todo de nuevo. Vale. Ocupamos Altaria. Altaria, ¿dónde estás? Aquí está, Altarita. Bien. Vamos a poner a Greninja aquí. Y ocupamos irnos a Maíz Verde o algo así, ¿no? Tipo. ¿Dónde está esa madre? Maíz Verde. Maíz Verde. Aquí está Chernóbil. Ajá. Cahoa. Cueva Hierba. ¿Dónde está Maíz Verde, tú? Ah, Ruth. Aquí está. Ah, sí, porque está un poco mal el mapa. Sí, 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 sí. Todo está que no ocupamos Altaria. Literalmente estamos aquí cerca. Bien, ¿eh? Ok, ¿dónde está Tonta? Aquí está mi Wario. Vámonos, mi niño. Tenemos una misión por cumplir. Tururú, tururú, tururú. Ah, ocupo. Ah, no. ¿Iznita? ¿Iznita? ¿Sólo por golpe de roca? ¿En serio? ¿Sólo por un mugre golpe de roca? No, no, no. Esto es increíble, chicos. We're going. No, lo siento, mi niño. Te tienes que quedar. Nos vamos por... Ay, está madre. Está madre. No. Ya, listo, listo, listo. Nos vamos a Chernobyl. No tendría que estar feliz, pero nos vamos a Chernobyl. Y creo que es por aquí, ¿no? Sí. Ok, esto es raro. Pero, chicos, acabaremos aquí el episodio. Y mañana nos iremos a Chernobyl. Suena un poco mal eso, pero... ¡Oh, vamos a Chernobyl! Así que, chicos, nos vemos hasta la siguiente. ¡Chau, chau! ¡Chau, chau!